Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos, muy buenas noches en este día miércoles 13 de marzo, así nos reencontramos para compartir juntos otra emisión de Meganoticias. Vamos a hacerles compañía hasta las 19 y 30, repasando nuestra actualidad regional de los partidos de Morón, Urlingam y también Ituzango. Ya ven en pantalla nuestros contactos, ustedes lo saben, pueden dejarnos ahí sus reclamos, inquietudes y comentarios de lo que sucede en su barrio. El teléfono es el 52639500, el Facebook Meganoticias.Castelar, el Instagram Meganoticias.Castelar y salimos en vivo en YouTube en Megacable Castelar. Ahora conocemos los títulos nacionales, esto es lo destacado que sucedió en nuestro país. Inflación de febrero fue del 13,2% y acumuló así 276,2% en el último año. En lo que va del 2024 los precios subieron 36,3% según informó ayer el INDEC. Apoyo a todos los gobernadores y el jefe de gobierno porteño respaldaron al gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pujaro y adelantaron su apoyo a las medidas para combatir el narcotráfico. Preocupación de la iglesia, el presidente Javier Milei recibió a la cúpula de la iglesia en la Casa Rosada. Los obispos le expresaron preocupación por la situación económica y la falta de alimentos y medicamentos para los sectores más vulnerables. Y se vienen aquí los títulos locales. Operativo ante el temporal, debido a las consecuencias del temporal que azotó a Lamba, el municipio de Morón, desplegó un operativo de asistencia en todos los barrios del distrito. Presente en Expo Agro, la Universidad de Morón estuvo presente en la edición 2024 de Expo Agro a través de su Escuela Superior de Ingeniería y Ciencias Agroalimentarias, exponiendo sus investigaciones. El intendente de Ullingham, Damian Celci, firmó un acuerdo de fortalecimiento institucional con representantes de entidades deportivas. El intendente de Ullingham, Damian Celci, firmó con referentes de clubes del distrito un acuerdo para fortalecer a dichas instituciones deportivas. La firma se realizó en el Centro Marechal y contó con la presencia de representantes de instituciones deportivas barriales de William Morris, Ullingham y Villa Tesey. A través del mismo se creó el programa para el fortalecimiento de clubes de barrio, el cual crea un fondo especial dedicado a los mismos. Dicho programa de fortalecimiento se financiará mediante un porcentaje de lo recaudado por los impuestos municipales. Estos fondos se distribuirán de manera equitativa y transparente, de forma regular, y todos los meses a los clubes. Entre los clubes firmantes se encuentran el Club Deportivo Ullingham, Club Deportivo Defensores de Ullingham, Club Atlético y Social Independiente, Club Atlético y Social Ullingham Norte, y el Club Social y Deportivo 12 de Octubre, entre otros. En tiempos difíciles, seguimos trabajando para ayudar al deporte de nuestra ciudad. Destacó el intendente Damian Celci una vez firmado el acuerdo con los diversos clubes de barrio. Estamos con ustedes enseguida después de esta primera pausa. ¡Gracias! 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 ¿Me pasas el azúcar, Matías? Matías, el azúcar. ¡Pero pasala, hermano! ¡Pasala! Vénganse, dale, vamos a pescar. Pará, pará, una porción más me como. ¿Puede ser? Siempre una de más, siempre una de más. ¡Morzón! Mi amor, ¿te falta mucho? ¿En quién trabajo? ¿Por? No, por nada. Te espero. ¡Bajá! O sea, yo la amo, pero ella me dice ahora que necesita un tiempo. No sé qué hacer. Te estoy diciendo que la largues, largala, nene. ¡Largala! Disfrutá de los mejores partidos con el Pac Fútbol y no te pierdas nada. ¿Todavía no lo tenés? ¡Contratalo ya! ¡Suscríbete al canal! La Provincial Atmosféricos. Desagotes, destapaciones, sistemas de hidrojet. La Provincial Atmosféricos. 35 años de experiencia. Escribinos a nuestro WhatsApp al 1123-067109 o llámanos al 4627-7491 o 4489-4590. Somos la Provincial Atmosféricos. Volquetes al oeste. Contenedores de 5 metros cúbicos. Los llevamos hasta su domicilio en forma rápida y segura. Y los retiramos de la misma forma. Comuníquese al 4450-8000. Volquetes al oeste. Hola, soy Betty, la nueva asistente virtual de Triunfo Seguros. Te ayudo a gestionar tus seguros y a cotizar la cobertura que necesites. También te guío para hacer pagos y descargar tu documentación. Seas o no cliente de Triunfo, te espero en nuestra web. Seguimos con más noticias debido a las consecuencias del temporal que azotó a Lamba, el municipio de Morón desplegó un operativo de asistencia en todos los barrios del distrito. Ante las complicaciones generadas por el temporal que azotó el distrito, el municipio de Morón desplegó un operativo especial en todos los barrios para asistir y atender las situaciones generadas por la tormenta. Se conformó un comité de crisis para articular las tareas entre las diferentes áreas que se encuentran trabajando en todo el territorio. El operativo se realiza con los equipos de defensa civil, seguridad, obras públicas, desarrollo social y tránsito, entre otros. De los trabajos también forman parte los equipos de las diferentes unidades de gestión comunitaria que trabajan en la limpieza de sumideros y desagües pluviales. Entre los principales trabajos que se llevan adelante, se ayudó a dos hogares donde debieron ser evacuados sus habitantes. Además, se encuentran el destape de sumideros, desagote de túneles, remoción de árboles que pueden afectar el escurrimiento del agua y asistencia a la comunidad que sufrieron consecuencias por las importantes lluvias. Las fuertes tormentas provocaron la inundación de dos túneles, el de French y el de Saldías, que están siendo desagotados mediante bombas sumergibles. Ambos se encuentran cerrados al tránsito por precaución. Además, las cuadrillas se encuentran trabajando para habilitar las 16 calles que sufrieron distintos tipos de anegación. De acuerdo a lo informado por el Servicio Meteorológico Nacional, continúa la alerta meteorológico, por lo que se recomienda no sacar la basura ni objetos que puedan obstruir los desagües, en lo posible no salir del hogar, manejar vehículos con precaución y con las luces bajas. Además, en caso de haber sufrido las consecuencias de la tormenta, el municipio informa que se pueden comunicar a Defensa Civil al 11 36 23 51 34 o al 44 83 21 27. Mientras que por cortes de luz se pueden comunicar con Edenor al 0800 666 1000 o en su página web. Último paréntesis en Meganoticias, enseguida regresamos. ¿Me pasas el azúcar, Matías? Matías, el azúcar. ¡Pero pasala, hermano! ¡Pasala! Vénganse, dale, vamos a pescar. Pará, pará, una porción más me como. ¿Puede ser? ¿Siempre una de más? ¡Siempre una de más! ¡Morfón! Mi amor, ¿te falta mucho? ¿En quién se bajo? ¿Por? No, por nada. Te espero. ¡Bajá! O sea, yo la amo, pero ella me dice ahora que necesita un tiempo. No sé qué hacer. Te estoy diciendo que la largues, largala, nene, ¡largala! Disfrutá de los mejores partidos con el PacFootball y no te pierdas nada. ¿Todavía no lo tenés? ¡Contratalo ya! Disfrutá de los mejores partidos con el PacFootball y no te pierdas nada. La Provincial Atmosféricos. Desagotes, destapaciones, sistemas de hidrojet. La Provincial Atmosféricos. 35 años de experiencia. Escribimos a nuestro WhatsApp al 1123-067109 o llámanos al 4627-7491 o 4489-4590. Somos la Provincial Atmosféricos. Volquetes al oeste. Contenedores de 5 metros cúbicos. Los llevamos hasta su domicilio en forma rápida y segura. Y los retiramos de la misma forma. Comuníquese al 4450-8000. Volquetes al oeste. Hola, soy Betty, la nueva asistente virtual de Triunfo Seguros. Te ayudo a gestionar tus seguros y a cotizar la cobertura que necesites. También te guío para hacer pagos y descargar tu documentación. Seas o no cliente de Triunfo, te espero en nuestra web. En este último bloque les cuento que la Universidad de Morón estuvo presente. en la edición 2024 de Expo Agro a través de su Escuela Superior de Ingeniería y Agroalimentos. La Universidad de Morón estuvo presente en la Expo Agro 2024 a través de su Escuela Superior de Ingeniería, Informática y Ciencias Agroalimentarias. Con el objetivo de dar a conocer las investigaciones que se están desarrollando actualmente, las capacitaciones que se ofrecen para empresas del área agropecuaria y la amplia oferta académica, presencial y virtual vinculada a la agroindustria. El evento que exhibe las últimas tendencias del sector se llevó a cabo en el predio ferial de San Nicolás. Es la tercera vez que la UM participa de esta muestra. La institución también ha participado en la exposición de ganadería, agricultura e industria internacional en el predio de la Rural el año pasado. Para nosotros es muy importante la presencia de la Universidad en todas las exposiciones. A lo largo de las jornadas nos encontramos con una cantidad enorme de personas interesadas por nuestra oferta académica. Sobre todo por dos diplomaturas como en maquinaria agrícola y la diplomatura en agromercados. Hemos podido generar un diálogo con varias empresas y organizaciones en pos de trabajar conjuntamente en capacitaciones, ofertas laborales para estudiantes y graduados y generar planes de estudio que respondan a las necesidades actuales de la industria, contó el decano de la Escuela Superior de Ingeniería Informática y Ciencias Agroalimentarias, el ingeniero Antonio Angrizani. Y ahora se viene el pronóstico extendido para los próximos cuatro días. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Le ponemos así punto final a la emisión de hoy de Meganoticias. Gracias a ustedes por acompañarnos. Tengan una muy linda noche y nos reencontramos mañana, como siempre, en vivo a partir de las 19. ¡Chau! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!